Lentamente, a lo largo de tu vida te transformas en aquellos pensamientos que tienes. Eres en resumen, la suma de todo aquello que en algún momento has pensado que eres. Lo que piensas es lo que atraes. El pensamiento da forma a nuestra mente y moldea el carácter de cada persona, porque en él existen una serie de creencias y lo que tú creas que eres es en lo que te vas a transformar. Por eso los pensamientos negativos debilitan la mente y además frustran el cuerpo. Tus creencias son una especie de acuerdos que hacen que tengas un acceso positivo o negativo a las ventajas que la vida te da. Si tú crees que eres incapaz de lograr algo, realmente lo vas a hacer porque ya estás condicionado para no sentirte lo suficientemente capaz de lograrlo. Pero esto no se resume únicamente a pensar todo el día en una frase y repetirla una y otra vez como si fuéramos pericos o merolicos. Se resume en aquellas situaciones en las que una creencia arraigada de una forma muy profunda tiene que ser sustituida por un pensamiento que vaya a igual profundidad. Para esto necesitas que el pensamiento tenga una emoción, una emoción fuerte, una emoción intensa, una emoción que de verdad te haga sentir que puedes creerlo. Si has pasado toda tu vida diciéndote que eres un tonto o que eres incapaz de lograr algo, no vas a descubrir de la noche a la mañana que en verdad tienes capacidad. Al menos que lo intentes y estés dispuesto a retarte a ti mismo, a sustituir ese pensamiento con una realidad distinta. Por eso es importante que te juntes con personas que piensan como tú quieres pensar, que tengan aquellas cosas que tú quieres tener, que sean tan felices como tú quieres ser. Porque las seis personas que se encuentran cerca de ti y con las que más convives son las que mayor influencia tienen en tu vida. Las personas que tienen una mente similar se atraen. Por eso te verás rodeado de gente que piensa igual de negativo que tú, que te frustran de la misma manera que tú has frustrado a otros. Este tipo de pensamiento nos mantendrá rodeado de gente que de alguna u otra manera no signifique un peligro para nuestras propias creencias. Pero cuando has decidido ir un paso más adelante, es cuando las cosas cambian. Cuando cada uno puede darse cuenta que crea una realidad en base a todo aquello que quiere obtener. Pero no te hablo únicamente de las situaciones económicas. Te hablo de la persona en la que te deseas convertir. Aquella persona que realmente quiere ser y que debe tener una congruencia entre lo que muestra en el exterior y lo que hay en su interior. Esa persona que tiene una calidez fuerte, unos valores intensos, que se describe de una sola planta. Y que todo lo que emite es desde su mente regenerativa y transformadora. Tú puedes lograrlo, tú puedes convertirte en lo que realmente eres. Pero para ello, lo primero que tendrás que hacer es definir exactamente qué quieres ser, en qué tipo de persona te vas a transformar y cómo son los valores internos de una persona tal y como tú quieres ser. Visualiza como si estuvieras modelando algo que vas a crear desde lo más profundo de tu ser. Y cuando lo tengas delimitado, pon en práctica cada una de esas circunstancias. Y verás que poco a poco, cuando te caches en un pensamiento negativo o juntándote con gente que solo hunde tu energía positiva, podrás decir, no, este no soy yo. Me estoy transformando cada día en una mejor persona.